Paisajes alucinantes, cargados de mucha energía, con miles de historias de lucha y nobleza. Adoro sentir el aire fresco de las montañas. Me dejo llevar, no lo puedo evitar. La promoción turística de la región se está realizando a través de un video en el que aparecen varios municipios de la provincia. La Cámara de Comercio está acompañando el proceso junto con la Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander. Donde hacen parte los municipios de Ábrego, La Playa de Belén, Ocaña y El Carmen. La intención es que el video se divulgue en el ámbito nacional en salas de cine de las principales ciudades del país, antes de la proyección de las películas que están en cartelera. Así, los municipios serán un referente turístico para la opinión pública. En ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Bogotá, la idea es promocionar el destino norte de Santander y donde la provincia de Ocaña tiene, digamos, la promoción a través de la ruta de la Gran Convención. Representantes del sector hotelero relacionado directamente con el turismo fueron invitados para socializar actividades que dinamizarán los servicios que ofrecen. Y sobre todo lo que va a venir, que va a venir un bus a hacer un recorrido turístico, primero a verificar los lugares turísticos de la región para convalidar con la base de datos nacional y posteriormente en septiembre, noviembre, viene un bus más grande, pues con personas que van a hacer visita a algunos de estos lugares. La idea es que seguimos conectados, muchas de estas iniciativas han sido directamente desde la Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander, entonces, pues bueno, estamos siendo el enlace con el sector empresarial de Ocaña relacionado con el tema turístico. La Cámara de Comercio avanza en otros planes con el fin de promocionar los servicios que se ofrecen en Ocaña por parte del sector más importante y generador de desarrollo en el municipio.